Hola a todos. Hola a todos. Gracias por mantenerme vivo con cariño. Emocionado y con lágrimas en los ojos, Davis Orozco contó que gracias a la inteligencia artificial revivirá a su padre Johnny Orozco, quien falleció en un accidente automovilístico en Argentina en el año 2007 y ahora podrá cantar en un escenario junto a él. Yo no me pude despedir de él. Él tuvo un accidente cuando yo tenía solo 20 años. Ahora hay generaciones, chicos jóvenes que tienen 20 años que ni siquiera conocían o conocen la historia de él, pero sí ha sido un trabajo de muchísimos años. Dejo el mensaje de que es solamente el amor de un hijo que nunca perdió la esperanza de reencontrarse con alguien que había partido. Y es que el bombocito cuenta los días para este esperado suceso. Janet fue quien lo recibe por primera vez en el Perú en el año 95, 96, cuando él ya viene como Johnny Orozco cuando se apertura su programa y ahí comienza la historia. Bueno, esto es un regreso. Ya yo oficialmente voy a lanzar en el mes de noviembre un tour mundial, un show, un tour que se llama Néctar por Siempre. Pero antes tengo una previa porque esto es un trabajo que yo le quiero dar a la gente. Y Johnny va a aparecer por primera vez el 31 de octubre en el Megaplaza de Villa El Salvador, en la explanada del Megaplaza de Villa El Salvador, el primero de noviembre, que es Día de Muertos, Johnny regresa. Definitivamente la tecnología y la inteligencia artificial cada día nos van sorprendiendo más. Increíble. Qué grato, qué grato, compañeros. Y yo solo tengo buenos recuerdos, solo tengo elogios para el gran Johnny Orozco cuando lo conocí la primera vez. Él llegaba de Argentina donde la cumbia estaba muy, muy fuerte y llega imponiendo un estilo propio, llega con un look también propio de él que marcó muchísimo. Pero déjenme decirles, no tengo más que elogios por lo educado, por lo caballero, por la buena persona. Se presentó en el 95 por primera vez contigo. Qué bonito pasar de una nota que veníamos tan terrible a esto, porque también, nuevamente, hay artistas y artistas. Mira qué lindo su padre en el Día de los Muertos, el primer de noviembre, a través de la inteligencia artificial al gran Johnny Orozco. Y todo lo que esto trae, además, ¿no? Porque si tú tienes a tu mamita, a tu papito, que muchas veces uno no termina de despedirlos porque se quedan viviendo en nuestro corazón, revivirlo a través de la inteligencia artificial, realmente increíble. Yo creo que en esos casos hay que aplaudir que la ciencia vaya avanzando tanto, porque tenemos a ser amados cerca. Definitivamente que es muy emocionante, porque yo veo esa imagen y se ve real. Las ganas de llorar, ¿no? Definitivamente. Es familiar, me gustaría verlo así. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.